hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal como ya saben reyes y reina si están en grupos de facebook se habrán dado cuenta de que tenemos tres eventos distintos o sea son similares pero a la vez tienen una diferencia les recomiendo que siempre abran el evento y vean por qué les da punto y por qué no y qué cantidad le da por cada uno de estos requisitos que te pide por ejemplo a mí me salió un evento mixto cuando hablo de mixto quiere decir que te da puntos por cerditos te da puntos por martillos y también te da puntos y salen los tres símbolos ok este es el evento de 20 puntos pero qué pasa también ha salido un evento random que es donde te da puntos solamente por los huevos ya sea uno sean dos o sean tres entonces de este que es random hay dos hay uno que es de 12 puntos y hay otro que es de 10 entonces aquí la secuencia va a variar un poquito por eso deben fijarse bien aunque sea el mismo evento con el mismo nombre los mismos símbolos estoy seguro que hay en la leyenda te aparece algo diferente bueno el caso es que para las personas que tengan eventos que sean random recuerden el random es en el que te da puntos por todo ya sea por un símbolo por dos o por tres pero no te da puntos para el evento cuando te salen martillos o cuando te salen cerditos cuando te salen los tres cerditos son los tres martillos y ya dependiendo si es el de 10 puntos o el de 12 puntos de los random ahí vas a variar un poco ok si este evento te tocó listo te puedes quedar en este vídeo ahora si te quedó random si es random el que te da puntos por todo tienes que irte al vídeo que aparece a ver por aquí 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 ok justamente ahí te va a aparecer un vídeo también en las pantallas finales o sea ya cuando finalice el vídeo así que nos vemos en la secuencia hoy más todos bien reinas y reyes estando por esta parte pueden visualizar que esta secuencia es para el evento mixto de 20 símbolos lo que quiere decir que si a ti te dan puntos por todo este no es el vídeo si te sale un huevito y te dan puntos te salen dos huevitos te dan puntos este no es tu vídeo recuerda que voy a poner al final de este vídeo el vídeo que si te corresponde que es de una secuencia anterior solamente tendrás que modificar tu ideal que son las apuestas por uno ya así si te están tardando de más los símbolos o no y ahí bueno vas mirando el vídeo que ahí están todas las recomendaciones en este estamos entonces en el evento mixto de 20 puntos el que te da solamente los puntos cuando te sale ataque cuando te sale asalto y cuando te da los tres huevos que es lo que andamos persiguiendo la secuencia principal es un poquito larga pero van a ver que es muy sencilla una vez que busquen su ideal el ideal está un poquito alto en este torneo de doradas no sé si cuando salga un torneo que sea de tiradas o un torneo del joker o misterioso quizás puede que mejore mucho y tengas que bajar las apuestas en vez de tirar 90 veces incluso a tirar 50 60 porque me he fijado que siempre cambia pero todo va a depender del torneo que esté más en estos eventos que son mixtos en los que te da solo por robos asaltos perdón por ataques asaltos y los tres símbolos entonces ahí vas a ver que estos son un poquito más complicados que lo que son random que te dan puntos por todo bien entonces vas a girar alrededor de 90 veces por uno puede ser 100 110 dependiendo de cómo se esté comportando tu evento entonces una vez que completes estas veces vas a subir a las apuestas por 3 y vas a tirar 12 veces seguido vas a tirar 20 veces por 10 20 veces por 20 20 veces en 40 y 20 veces en 80 así sucesivamente recuerda que cuando te dé los tres símbolos en este caso son tres huevos vas a tener que volver a empezar desde las apuestas por uno en esta secuencia no vamos a incluir lo que es la secuencia post porque en los eventos mixtos es muy raro que haya una secuencia post lo que quiere decir que te va a dar una ronda larga todo el tiempo puede que te dé usted de una más corta que otra pero como quiera son rondas largas quizás una te salga a las 150 veces otro solamente te salga a las 110 pero aún así son rondas muy largas para aplicar una secuencia post y si tú ves que a ti si te funciona entonces puedes improvisar una secuencia post lo que sí vamos a poner en esta secuencia es la secuencia auxiliar la secuencia auxiliar recuerda que la vas a utilizar si al hacer esta secuencia que ves en pantalla no te da los tres símbolos entonces en vez de bajar a 1 y repetir la secuencia y dejar tus puntos perdidos vas a hacer la secuencia auxiliar que vendría haciendo girar 15 veces por 20 15 veces en 40 y 15 veces en 80 si empezaste con suficientes tiradas ya sea porque empezaste con barra mala y muchísimas tiradas o mejor aún empezaste con barra buena y con muchísimas tiradas ya sea porque hiciste el glitch o el truco para empezar con barra buena entonces también puedes esperar el rayito y aprovechar las apuestas que son un poquito más altas bueno con el rayito yéndonos a la secuencia principal lo que yo haría es lo siguiente tiraría alrededor de 70 veces por 1 en vez de tirar 90 en las apuestas por 3 la eliminaría y pondría apuestas por 10 vendría quedando 70 veces por uno entonces las apuestas por 3 como serían por 10 y lo subiría a 15 serían 15 veces por 10 ahí ya tendríamos 85 veces contando que te va a dar ataques te va a dar también asaltos entonces ahí vas a ir ganando puntos aprovechando las apuestas que se han habilitado luego ya en las apuestas por 20 puedes dejar las apuestas por 20 o bien sustituirla por apuestas por 15 y girar 20 veces en cada apuesta o sea 20 por 15 20 por 20 20 por 30 20 por 40 y así o puedes también saltar las apuestas que son las apuestas por 30 donde hayan apuestas por 40 lo dejas así para que no te arriesgues mucho e incluyen las apuestas por 50 80 100 y 200 o sea no hace falta que entiendan exactamente lo que les estoy diciendo sino que capten la idea o sea no le estoy dando una secuencia como tal sino una idea de cómo pueden formular su propia secuencia cuando está el 200 por ciento el 200 el por 200 que es apuestas bomba entonces también hay un por 400 y otro que es un por 600 aquí deben tener cuidado incluso si tienen por encima de 20 mil tiradas esta secuencia principal algo que me faltó decir es que deben hacerla si tienen por encima de 4000 tiradas tienen 3000 más o menos ahí mientras menos tengas más cuidado debes tenerla puedes aplicar pero debes saber que no te va a dar el mismo resultado que una persona que tenga muchas más tiradas y tú dirás bueno eso eres tú porque tienes muchas tiradas déjame aconsejarte que tú también puedes hacerlo así como yo lo hice simplemente suscríbete al canal activa la campanita comparte este vídeo para que más personas se unan y también aprendan a jugar de la manera que yo les muestro sea simplemente es un ejemplo de como yo juego no es que busco por internet ni nada así por el estilo ni tampoco le invierto dinero real al juego o sea esto depende de la paciencia que tú tengas porque si no vas a terminar metiendo dinero y mucho dinero no hablo de un día decir a mira me faltó esta barra vamos a poner una vez en el mes a déjame recargar no estoy hablando de personas que me han dicho mira luego de que empecé a ver tus vídeos ya no gasto en el juego y si gasto gasto muy poco estoy hablando de personas que gastaban en cada evento por lo menos tres compras con pruebas y todo que me han enseñado bueno eso es confidencial ya no tendría ni que decirlo aquí pero bueno muchísimas gracias por estar en el vídeo en este vídeo si voy a tratar de responder porque los anteriores no he respondido muchas preguntas que se digan y también voy a hacer el sorteo pero para que no sea para que no haya dudas porque de mi parte no hay dudas yo sé en lo que me meto y lo que no hay mucha gente que piensa que están baneando por lo de la venta de los giros y todo eso no digo que no ni digo que sí pero estoy más seguro que no porque sé cómo se hace todo esto y es muy seguro pero bueno el punto es que se va a hacer un sorteo de giros en esta semana para este evento anteriormente lo había pausado por el tema de los baneos y no quería que por ejemplo una gente lo van en por el acelerador y luego creyera que fue por lo del premio y así pero bueno nos vemos en el próximo vídeo recuerda que lo mejor de este canal eres tú pendiente a los directos